y estoy haciendo unos camas en mi casa en primera porque este mueble que está acá está acá y está otro sillón ya quise abrirla acá les dije que me moví en segunda moví el mueble allá pero siento que no va ahí entonces creo que voy a regresar su cama de Diego allá ay amiga no sé si ahorita mañana migas fui a bodega a comprar porque no tenía shampoo más que para hoy o mañana no para mañana y pasado agarré otro sedal chicas pero iba a traer ceramidas el rosa que creen que me pasó dije me llevo el verde agarré el acondicionador chicas híjole dije yo hasta grande mi esposo fue mandado hasta Salina Cruz o sea hasta media hora de acá y pues se tuvo que llevar mi shampoo a cambiar a ver si me lo quieren cambiar porque qué voy a hacer con otro acondicionador pero eso me pasa por no checar las cosas bueno me voy a apurar chicas y ya no tengo memoria si no se las grabara pero a ver cómo quedó así sé que pues voy a empezar un vlog más espero que estén muy bien hoy es 12 de febrero del año 2021 no fuimos a mi cumpleaños de Transformers le dije que le iba a hacer un cumpleaños de Transformers chicas pero parece que le dije que mañana es su cumpleaños todavía faltan 8 o 7 meses por ahí pero pero le dice que ya saben esto no lo hago pero este miren me voy a comprar unas sabritas es que tengo antojo de comer algo mi esposa se va a trabajar en la tarde entonces vamos a ir por unas sabritas chicas así que bienvenidas espero que estén bien y vámonos a la tienda ay ando bien chipi chicas no sé qué me pasa miren toda agujerosa estoy no duermo bien bueno vamos a una sabritas chicas y nos vemos ya la de mi trazamiento y qué creen que me pasó qué bueno que no lo grabé chicas mira así así ya la chancla chicas se rompieron mis platos quise hacer una pirámide en el fregadero y resulta que puse mal algo y ay se rompieron 3 platos cayeron y se hizo un relajo y me quedé sin platos desde un madrazo pero ni modos me acabo de quedar sin platos tengo unos pero eran mis favoritos se rompieron 2 ahora nada más tengo 2 entonces pues lo bueno que mi hijo no estaba ahí bueno estaba en la entrada de la cocina pero ya lo rompí me voy por mis sabritas y nos vemos más platos yo fui por las sabritas se los juro pero se me atravesó el muchachito del elote y compramos compramos una bolsita desgranado y Diego a la mecha me costó 20 pesos la bolsa generalmente le dan a 15 o en el centro pero ay que me importa 20 pesos dámela le dije y ustedes saben que yo soy elotera Diego sáquete el queso en el refín miren una bolsa alcanzó para Diego ay madre que eres coda no es que Diego lo come mucho y no se lo vaya a pegar en la panza no y me regresé a la casa y le dije a mi suegro présteme 5 pesos porque nada más estoy con 30 pesos amigas y resulta ay se me está haciendo agua la boca el queso ese es el queso ya cierra ahí ese es el queso amigas y resulta que le dije a mi suegro que me prestara 5 pesos y nos compramos unos fritos de hecho queso Diego y todavía me costó el frito a 11 pesos entonces ay dios mio no manches chicas se me está haciendo agua la boca si yo estuviera embarazada se los juro que este sería mi antojo principal ya es mucho que esa María que quiere para mañana la comida nos acabamos la mayonesa estoy desesperada yo estoy desesperada por comer te niego le vaciamos toda la gocita de chamoy devuélvelo ay no amigas si ustedes pudieran probar esto este queso está buenísimo no tengo limón le falta caldito pero me pasé con el chamoy pero miren ahora se me han sacado se me ha sacado muy muy este ay se me sale la saliva apagó la tele le digo voy a poner alguna película ay 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 miren ay chicas este es mi mero mole voy a descielbrar bien el quesito es queso crema que se le pone mayonesa y caldito pero como no hay así está bien la engordadera todo lo que da Beatriz si estás viendo esto querida no querida elote elote ya me voy a grabar mi video de compras creo que tengo algunas compras que voy a juntar porque algunas ya si me da tiempo y memoria pues grabo de una vez de productos terminados voy a grabar aquí un espacio nuevo que me hizo mi esposo para mis videos miren me decoro esa partecita para que se vea bonito y ahorita nos vemos así chicas terminé de grabar me aventé mis dos videos me aventé mi video de compras y me aventé mi video de productos terminados no son muchos productos pero igual miren ya me quiero cortar mi cabello ya está largo más que nada las puntas porque me hace falta un espunte tiene como un año que no me lo he cortado entonces yo creo que me lo voy a cortar de verdad que con estos aros de luz ya lo voy a apagar no sé por qué sigo prendido con estos ay chicas creo que hasta se ve mejor el video así sin el arro de luz pero es que a veces como que me negresco no sé se ve mejor sin el arro chicas es que tengo la luz todavía del día hasta cambio miren se ve mejor mi labial me están gustando muchísimo estos labiales ahora vinieron en 40 pesos y me pedí otro nada más uno para estarlo probando según me planché el cabello pero lo único que quedó planchado es esta parte de acá porque lo demás me dio flojera y encima me lo planché y pues se ve bonito el fondo ¿qué me dicen ustedes? mi esposo me lo arregló porque le dije está muy vacío el fondo teníamos unos guacalitos que habíamos traído entonces me dijo ¿qué te parece si lo vamos a hacer así así? le dije que bueno y pues ahí anda él ayudándome ay se ve mejor creo que la luz que lo que estuve grabando pero bueno ya eso es para el cambio para que se muestren bien los productos ya les dije yo si en estos esmaltes no soy feliz amigas me gustó mucho este labial lo hubiera metido en mi canasta lo van a ver en la próxima canasta le voy a estar pidiendo creo que más a la chica es que esa chica lo saca a veces en oferta y ahí es donde yo aprovecho estaban en 2 por 60 amiga no estaba 61 lo estaba dando en 2 por 120 pero no yo lo aproveché y no me llegó y hasta que me llegó me lo dio 85 y dije bueno por 85 pero está bien sí que se cansa aún la vista como que se queda uno tonto de tanta luz aquí enfrente y pues ya está sudando me bañé me bañé pero no me lavé el cabello porque me lo planché ese boom y miren ya no hace falta ah les digo que me quiero cortar el cabello amigas y me quiero hacer fleco porque en mi video de amor se metió la locura ese tipo Betty la fea y me expliqué fleco entonces y si nos cortamos el fleco vamos a cortarnos el fleco no sé que si me queda mal el fleco amigas ustedes van a ser testigos espero que me es que no quiero grabar mucho porque me falta editar por nada chicas pero no me lo voy a mojar mucho porque no quiero tener problemas ay esto está mi peña voy a peinar con esto entonces no me lo voy a cortar así porque siento que así no me va que ni años que no me corte el cabello entonces estoy nerviosa vamos a cortar así ay mi cepillo tal se va a cortar creo que me lo cojo mucho este poquito así me lo corto no me lo corto que dice el público ay mi hijo ya nada más ya no me pela ya que estoy hablando como loca vamos a poner vamos a poner mi bote de basura espérenme creo que me voy a mojar más el cabello ahí voy ahí voy chicas ay dios mío no algo mi corazón me dice no te lo cortes ya me lo corté no manchen me estoy cortando ay dios mío saben que ya me jugué el cabello no es que estoy mal ay que nerviosa bueno la vida haciendo un poco de locura no es vida que tengo un bote de basura al grano no manchen ay dios mío me arruinó el cabello no hijo no me estás oyendo de ti me estoy riendo pero de mis mamucas me lo corté muy cortito una desgracia ay bueno vamos a anunciar con unito unas playudas así anuncian aquí amigas ay dios mío me lo corté y saben que no me lo corté parejo cuando yo vaya a editar ese video cuando yo vaya a editar ese video amigas voy a estar muerta voy a estar voy a estar muerta de la risa voy a estar muerta de la risa que ni siquiera me di tiempo de 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 no me di tiempo de respirar chicas chicas esta cosa se va a encoger esta cosa se va a encoger ponete cortas el pelo porque estoy loca ay no me gustó mi cabello soy una de los 80 ahora hay que ver si se me hace una cola aquí se se me hace la cola chicas no pasa nada ya me había espantado ahora me van a ver así ay dios padre me lo corté me lo corté mucho ¿viste hace un poco eh? ay pues creo que no quedó tan mal ¿no? entonces ya me la estaban viendo arreglado y pues bueno ya tenemos un cambio de look suegra con su fleco no tengo que hacer burlar mi esposa ay bueno ya ya los cambios son buenos y aquí está el mío ay nos vemos mañana mejor traté de arreglar no quedó y bueno pues ya ya me van a ver así ya me van a ver así en los videos creo porque ya mi modo ya me lo corté ¿qué le hago chicas? dijeron ustedes se van a encoger y se van a hacer así ay ya 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 es tanta gracia ya ya todavía hasta sin piedad lo agarré pero bueno quedó mal pero eso pasa por estar de loca bueno chicas nos vemos mañana me quiero hacer un cambio de imagen recogí el fleco porque no me gustó como me dio estaba yo aquí recogiendo unos trastes porque intentando lavar trastes casi estoy sudando ay mi frijol se va a tirar a quien se le ocurre llenar mi frijol hasta arriba va a hervir y se va a tirar yo lo siento entonces le puse así la cuchara para que no rebase la espuma y de verdad ya no rebasa pero creo que ahora sí se va a tirar amigas amigas ya quito un plato disculpen ahí el tiradero pero ¿qué creen? estaba haciendo las gorditas y se me volteó una completa a ver qué coraje me dio porque mi estufa se ensució pero no modos este pues ya va a empezar a abrir el frijol le quité un poquito es que le rebase de agua cuando vea que ya está espeso ya le dejo caer el otro la negra entonces este con cuidado cuando se ay miren ya se ha manchado aquí la olla que batición la mía pero bueno te la limpio este no era el caso estos tengan cuidado porque miren ahí se pega el frijol y cuando sale eso brinca horrible es que lo voy a estar dejando así el frijol amigas así miren así dejo la cuchara porque si sube ya no se cae pero funciona este bendito cabello y fíjense que ahorita ay no tienes la tapa chicas estaba una cucaracha aquí creo que salió el drenaje me salió aquí en la cocina voy a bajarle todo el frijol para que se espese este amigas le tengo nervios porque le vacío loco ya saben que es mi aliado miren como estoy sudando realmente quiero llorar porque tengo un fobio horrible chicas este miren donde fue a caer ¿saben que es lo peor? que no se como madre lo voy a sacar ay Dios mío estoy sudando ojalá les deseo que jamás nadie tenga una fobia porque es lo peor que una persona como ser humano puede tener la bendita fobia chicas miren como estoy sudando ay Dios mío con que los saco no estoy exagerando por mi madre ay no sé chicas ay Dios mío ya la maquiné mi cabeza bueno vamos a ver como los sacamos les juro que tengo mucho miedo esto se me va el aire ay Dios mío lo voy a lavar con un cloro mucho cloro ya no estás exagerada querida con este mejor ahhh Diego quita eso que está ahí es una cucaracha quítalo así por favor no no quiero decir a mi suegra que me ayude pero me da mucha pena ¿te da miedo? no no tengo miedo no no pasa nada hijo no pasa nada estoy jugando hijo no estoy jugando ¿qué jugar? chuparlo hombre me acabo de bañar con la esperanza que se arreglara esta cosa chicas y resulta que no como ya tiene años que yo no tengo esto entonces mi cabello está ondulado de esta parte de acá entonces me dificulta mucho miren y para acabar me lo corté mal entonces pues ya me dijo mi esposo ¿qué te pasó? ya chicas pues ahora lo que voy a hacer es que me va más redonda pues me voy a agarrar unas pinzitas y me lo voy a agarrar así eso es cuando ya tienes que solucionar tu grave error buenos días amigas pues hoy me voy a poner a limpiar mis frijolitos porque se me acabaron y no puedo estar sin frijoles en esta casa sinceramente siempre son de apuro en nuestra casa sí ok siempre son de apuro los frijoles para acompañarlos con un huevito para hacer unas enfrijoladas enfrijoladas sí y pues no podemos este faltar ¿no? siempre les digo que son de apuro a mi esposo le gustan mucho y entonces pues sí me gusta sí estamos desempacando todo obviamente le hice el video a mi amiga yo le pedí permiso para que pudiera más seguro que a lo mejor ya vieron el video estoy desempacando todo chicas me regaló un China Glade yo siempre quería unos China Glade para para ver cómo estaban porque sí dije en un video que me encantaban y me regaló esto o sea el llevo miren bien concentrado ¿qué estamos haciendo? contando contando con esas carquetes hay unos preciosos anillas o sea miren este de Essence está bien bonito tengo uno en morado tengo uno en morado está muy bonito ay me regaló unos flomar yo no tengo quien me venda esta marca miren está bien bonito o sea estoy temblando de emoción me regaló estos de Color Dream a ver a ver ayúdame ah te ayudo a ver ese o sea el emocionado es Diego ¿habrá ese? sí mi amor el emocionado es Diego chicas o sea yo a veces digo Dios mío de verdad hay mucha gente buena o sea ay Karina de verdad gracias ay miren las tintas para el estampado o sea para que ya no le yó batallando amigas cuidado vamos a tirar mi amor ten cuidado te vas a cortar yo me corté mira mira lo se envolvió bien o sea cuidado ay me regaló un top cup de Nina chicas miren o sea es una esmanto adicta de corazón o sea tiene muy bonitas cosas ahí yo también sé que jamás me voy a terminar los esmantes chicas y llegó un momento de mi vida que dije ya no tiene caso de seguir pero no chicas o sea miren alguien está conmigo y miren me regaló ay que precioso esto es de abón a lo white está precioso ya quiero ponerme todo ay este a lo rose ay es una colección miren está bien bonita ya ay este a lo rose está bien bonito yo creo que ya lo vieron ay no manches me dio el cherry el cherry de sleigh está precioso no lo había visto creo este no lo había visto yo antes ay dios mío agarra uno ahorita voy a ir a comprar con mi esposa unas cosas y vamos a ir con los dedos ay me dio este sabón estoy tomando amor este sabón ay que bonito que bonito ay está precioso Barenford beige está precioso discreta ay no chicas están preciosos ella es como yo tiene bien cuidado sus mates ay no manches voy con mi esposo y entonces ya no estoy esperando que me recojan esperando que me recojan ay me dio otra china glaze chicas ay que bonito death defiant miren es como el que está precioso no dejas ver que sí ay di uno bisú no chicas o sea cuando ustedes piensen en parar fíjense que mi mente viene ahorita cuando me puse a llorar ahí junto a ustedes que vergüenza discúlpenme pero me puse a pensar no vale la pena yo tengo amigas sinceramente pero no tan cercanos ay está bien bonito Sauco este polvo cósmico está precioso yo tengo amigas chicas que no las puedo frecuentar porque pues ya cada quien tiene su vida a veces sinceramente me siento sola mi hermana a veces está ocupada o sea a veces me pongo a razonar que es realmente que estoy haciendo con mi vida mi libro me lo viste ay me interesa chicas me regaló uno de color club ay que super que super está bien bonito ay me golpea la cara ay perdón me he cuidado eh me pongo a veces me siento sola chicas y digo no manchen este que estoy haciendo con mi vida me entra la nostalgia ay me regalé estos me entra la nostalgia chicas y digo no manchen me siento a veces mal porque no sé me siento triste y me gana la nostalgia les digo pero es en ese momento que digo que pues pues Dios me mandó a gente que me quiere y que pues interesa lo que hago realmente ¿no? y que no parezco un payaso como han pensado en mí que críticas y todo eso no chicas si ustedes pudieran mirar esa carta que me mandó no chicas o sea me hizo llorar pero ya no lloro mejor no me acuerdo porque me hizo llorar me hizo llorar por lo que te dije mire está precioso está bien bonito que bonito mire obviamente los voy a hacer este video ustedes van a saber que lo hice en dos partes porque no el aro como quiera no le hace sorpresa voy a tomarme el tiempo ay soy un bonito me voy a tomar el tiempo de buscarle una locación bonita para que yo los presente y ustedes puedan ver perfectamente estos bellos smartes que me regaló no ninguno repetido chicas de los que yo llegara a tener obviamente que la mayoría no lo podía tener pero esto está bien entretenido ay ya llevo mis suegros chicas así que voy a salir y nos vemos más tarde de verdad agradezco que me hayan tomado el tiempo de verme gracias a las bellas personas porque se preocupan por mi gracias y espérame gracias a las bellas personas que se preocupan que me ven que me aprecian de verdad espero que Dios les mande muchas bendiciones vamos bien las quiero mucho y nos estamos viendo a la próxima con un nuevo video más estoy muy contenta chicas hasta la próxima hasta la próxima